Por otra parte, resulta que ante integrantes del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, el secretario de Hacienda, José Antonio Mead, habló de los retos que enfrentará México por la nueva dinámica de la relación con los Estados Unidos. El funcionario destacó que México es de las economías emergentes que más invierte dentro de la Unión Americana, con una cifra que asciende a cerca de los 50 mil millones de dólares, lo que representa la producción anual de países como Uruguay, Costa Rica, Croacia o Panamá. También destacó que ante la nueva relación bilateral hay ventajas de una frontera común. Muestra de ello es el cruce diario de un millón de personas y el tránsito de 370 mil vehículos a través de 58 cruces fronterizos. En tanto, Mead hizo énfasis en que México se ha duplicado incluso el número de residentes estadounidenses. Por su parte, el presidente del Consejo, que agrupa alrededor de 50 empresas de diversos sectores, Frédéric García, dijo que las empresas globales promoverán la inversión en México como muestra de la confianza que se tiene en la economía de nuestro país y de los beneficios que traen consigo las reformas estructurales impulsadas por la actual administración. Las empresas del organismo generan una inversión promedio anual de 7 mil millones de dólares, cerca de 2 millones de empleos directos e indirectos. Vamos a escuchar algo de lo que dijo José Antonio Mead. Que podían ayudar a que muchos vientos en contra se conviertan en vientos a favor. A nuestro juicio, sobre todo comparado con los últimos meses, cada vez más la discusión alrededor de México-Estados Unidos irá teniendo mejores espacios de certeza. Nuestra impresión es que el resultado del diálogo debe ser un resultado en donde Estados Unidos gane, México gane y Canadá gane. Y nos parece que frente a esa premisa, la mejor forma de prepararse para el nuevo entorno debiera ser seguir invirtiendo.